Se inauguró la primera escuela ecológica de la capital oaxaqueña, impulsada por la Fundación Alfredo Jarbelú, en coordinación con la Sociedad Civil, la participación de la Casa de la Ciudad, con la finalidad de rehabilitar el Parque Azucenas y el Jardín de Niños Gustavo Mendoza, de la colonia Azucenas en San Martín, Mexicapan. Pues consiste en generar una nueva centralidad, recuperar un espacio público, hacer, digamos, rehacer el kinder, era un kinder que estaba en muy mal estado, entonces se trabajó junto con el municipio, la comunidad. La construcción está basada en muros de ecoladrillos elaborados con botellas de PET de distintos tamaños, rellenas de bolsas de plásticos elaboradas con la ayuda de los padres de familia y niños que estudian en esta escuela. La idea es generar centros de barrio donde la gente tenga como un lugar de referencia y equipamiento para el buen desarrollo social de la comunidad, ese es el objetivo, son lugares públicos, son lugares abiertos, son lugares gratuitos y pues la fundación va dejando como estas cosas sembradas sobre la ciudad con la idea de ir mejorando el tejido social. Durante la inauguración estuvieron presentes el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Luis Ugartechea Begué, de la Fundación Alfredo Jarbelú, así como la doctora María Isabel Grañen Porrúa y representantes de la casa de la ciudad. Con imágenes de Armando Guzmán, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.